Amigos, ¿cómo están? Oigan, estoy muy emocionada porque el día de hoy me encuentro con Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, estamos reunidos hoy porque acaba de pasar algo increíble. Vienes por una pantalla. ¿Cómo te sientes? Pues feliz, nunca había ganado un premio así. Oye, ¿pero cómo fue que te lo ganaste? Este, participé en una encuesta en redes sociales, en Facebook me salió la página de Trivio. Accedí a la encuesta y participé en ella y fue eso nada más. O sea, ¿me estás diciendo que solo con responder una encuesta ya me puedo ganar algo? Sí, sí, fue muy... ni yo me lo esperaba. ¿De verdad? Sí. ¿Qué tuviste que hacer aparte de contestar la encuesta? No sé, porque luego hay cosas que te piden muchos datos, pero no sé si aquí te pidan datos. Pues nada más fue la encuesta, si no mal recuerdo creo que fue sobre el buen fin, como un minuto la respondí y fue todo. O sea, fue una pregunta súper genérica y ya te ganaste una pantalla. Sí. Dime dónde la vas a poner. Este, pues yo creo que en la sala de mis papás. ¿En la sala de tus papás? Oye, a tú, como ahorita que eres ganador, ¿te atreverías a decirle a las demás personas que se animen a participar en Trivio a Trivio? Sí, pues es muy sencillo participar, realmente no te quita tiempo, pues en cualquier momento lo puedes hacer sin ningún problema. Pues muchísimas gracias. Amigos, ya lo saben, anímense a participar en TrivioTrivio.com porque sí es cierto que se puede ganar de una forma muy fácil, más en estas temporadas de varios regalos. Muchísimas gracias, llévate ya a tu pantalla a ver, a ver, vamos a ver si la puedes cargar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!